Los maestros jubilados de Loja esperan que hasta este viernes se valide carpetas y se efectivice el pago de incentivos económicos, para lo cual la mañana de este miércoles acudió una delegación a la Coordinación Zonal de Educación para realizar estos pedidos. No es una posición que la coordinadora de maestros jubilados está conforme. De ninguna manera nosotros hemos dicho que pagar 35, 40 e incluso siembra división en el magisterio, porque hay resentimientos, el por qué le pagan a unos y por qué no le pagan a otros. Tenemos compañeros que se jubilaron el 16, tendrían que pagarles a todos, habiendo justamente el presupuesto que es de 560 millones. La Coordinadora Zonal de Educación Magda Salazar acogió las peticiones de los docentes jubilados y explicó que todos los meses se brinde información a la Coordinadora de Jubilados sobre el número de compañeros que han sido pagados en sus diferentes modalidades. 900 jubilados en toda la zona de una lista aproximadamente de 1.400, 1.500 jubilados que teníamos del Ministerio de Trabajo. El resto de estos jubilados que lastimosamente no pudieron ser pagados en bonos el año pasado, es porque el presupuesto se terminó. Sin embargo, nosotros en los distritos y en zona culminamos todo el trabajo que nos correspondía al punto de que tenemos validados ya por planta central listos para pasar al proceso de pago cerca de 600 expedientes. La funcionaria se comprometió a dar seguimiento del cumplimiento con lo acordado a nivel nacional. Se les brindará trato preferencial en distritos y se continuará priorizando los pagos a quienes tienen enfermedades catastróficas. 100% de los que presentaron su documentación para bonos y cumplían con los requisitos se han validado y los tenemos ya listos para pagar. Los jubilados la siguiente semana tienen previsto reunirse con la Gobernadora de la provincia para continuar con estas exigencias. No vamos a claudicar la movilización o las movilizaciones que tengamos que estar. Para Mundo Visión, Joana Chamba.